Una parte muy importante de la conferencia está que nos va a hacer conjuntamente con el cuerpo policial del Caribe un protocolo en donde nos va a hablar de una otra cooperación arriba en el terreno de combatimiento de organizaciones de crímenes nacionales e internacionales. Pues es aquí está un stop muy grande en la dirección de cooperación para sobre nuestra quiera que es la única manera para combatir el crimen que está siendo una fuerza. Y es aquí está donde es la base de la conferencia en la Aruba Guarda organizada. El primer día me quiero invitar primeramente a los hoteles de High-Rice y Low-Rice para estar presentes en nuestra marcha de justicia que también tiene lugar. El primer día me quiero invitar primero a los hoteles de High-Rice y Hoteles donde nos tienen participación de diferentes departamentos en la organización que el primer día me ayudan al cuerpo policial y trabajan estrechamente con el cuerpo policial para hacernos todos juntos por una seguridad y seguridad en la gente en la Aruba. Durante la parada, nosotros también tenemos una cooperación tremenda de la Fundación Sonrisa que junto con el cuerpo policial y todas las diferentes fuerzas que están en marcha nos quedan un mensaje en el mundo que todos los policiales de Caribe se unen para paz. Antes de ver, nosotros tenemos un símbolo blanco y durante toda la conferencia nosotros tenemos un símbolo de actividad. Por último, para con los workshops, me quiero invitar también a todos los departamentos de gobierno y también a todos los que tienen que ver directamente con el cuerpo policial y nos lucha contra el crimen organizado, para tomar contacto con nosotros en el cuerpo policial en el centro de justicia en Santa Cruz, para hacernos que no pueden escribir en los diferentes workshops. La banda de tour es aquí, nosotros también tenemos una exposición de compañías internacionales que están viniendo de afu, con un producto especializado, para hacernos una exposición en la sala de conferencia en la Health and Mess, para hacernos exponer el producto y darnos información lo cual es lo que es muy importante, y a todos los desarrollos internacionales que tenemos actualmente en el terreno de digitalización, en el terreno de información, en el terreno de... como es lo que nos está interesado, es decir, social media, como para usar, toda la información es decir, y como para usar, es decir, también como evidencia de la investigación penal. Entonces, me invito a toda la compañía que está interesada, toda la compañía que está interesada para participar, para hacernos, para sobre el interés internacional de un gran gran interés para vivir en Aruba, y además, la compañía que está reservada en el hotel y en la camisa para Aruba, y me espera que de parte de Aruba también, la compañía de los sardes de saca cara de Aruba para Cuesaqui.